Bienvenido a Macondo, ¿cierto? Nosotros vamos a presentarles el libro 100 años de soledad con una caracterización un poco simple, hecha por los niños. Bueno, la idea es que ustedes vean y vayan recorriendo un poco las estaciones y yo mismo les puedo ir explicando. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y en los años ven a ver el trompeta, trompeta lo anuncian el cadenado Macondo sueña con José Arcadio y aunque la vida pasa siendo remolio a la recuerda... Déjame un tirado. 100 años de soledad, bueno, se trata de una familia que está ahí, el árbol genealógico, lo fue en Día. El padre de la familia mata a un señor y este señor luego se le aparece como fantasma. Entonces ellos deciden irse de la ciudad al pueblo, o sea, en realidad como arrancar de este fantasma y llegan a un lugar que encuentran que es propicio y crean Macondo, que es la famosa Macondo que aparece en las canciones que ahí Pablo se los va a cantar. Eso, y parte de él. Son 100 años de esta familia Buendía donde se van repitiendo los personajes, los nombres, las historias. 100% recomendable. Maribodas amarillas, maribodas amarillas, maribodas amarillas, ¡qué buena liberada! Mi nombre es Pamela Cáceres, soy la profesora y jefe del segundo A y el libro que vamos a conocer es La Crónica de la... La Crónica de 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 la ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le dijimos de este libro? Bueno, es el libro de las crónicas de Narnia, el león, el rojo y el ropero, el primer libro de la saga. Lo elegimos porque trae fantasía y nos enseña valores, porque tiene valores tales como la lealtad, la valentía, la esperanza, y nos lleva a un mundo mágico, donde todo es posible. Gracias. Narnia 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 Sientan No la van a acosar Sientan el dolor A pobreza Sientan la textura De la miseria Los invito a vivir Un día cruces Pues La pobreza eso es para la humanidad La cruz con la que carga eternamente Mario Reyes Profesor jefe del cuarto A Y el libro es El Casino La cruz con la que carga eternamente ¡Gracias! Ya, este es el séptimo año A, nosotros quisimos tomar un texto de la narrativa de Roberto Ampuero, que se llama El texto La Otra Mujer, y mi nombre es Lorena Fuentesalida. Roberto Ampuero hace el cruce de una narrativa más contemporánea, en donde narra dos historias al interior de una sola novela, y retrata episodios del golpe militar, en donde ella se da cuenta que el hombre con el que está casado tiene una doble vida, y es un médico que participa de la tortura y de hacer el mal dentro del golpe de Estado. Y nos vamos a... esta biblioteca se va a inflamar de avioneta desde ahora en adelante. Empezamos la tarea de Roberto Ampuero. Y vamos a sorprender mucho el EDM. Así que eso, corto. Patricio Arevalo, profesor de matemáticas y profesor jefe del cuarto año B del establecimiento. Vamos a ver Los Miserables. Está ambientado, de acuerdo a la época, un libro que les gustó mucho a los niños, en el momento en que lo sugerí. Y ahí están ya con todo preparado para que el jurado decida qué pasa con él. Mi nombre es Bárbara Condel, soy la profesora de Arte del Liceo Bicentenario. El curso es el tercero A y vamos a ver el libro Harry Potter. Y esto se va a hacer como para darle como más luz, más brillo a la hora. Igual vamos a prender un poquito las luces para que se vean más brillos, hasta ahí es negante. ¿Y esto va a quedar? Sí, sí. Bueno. Hola, muchas gracias por habernos contemplado y invitamos a participar acá. Les queremos contar que disfrutamos toda esta actividad. Y como dijo María Elena, nos encontramos gratamente sorprendidos por participar en lo que pudimos disfrutar hoy acá. No es una sorpresa para nosotros tampoco este tipo de actividades que realizan ustedes. Porque aquí hay una gran apuesta de parte de todos los que integran esta comunidad educativa. Bueno, tercer lugar. Partimos por el tercer lugar. El curso es el cuarto A. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo A. ¿Tiene una mica de energía? ¿Tiene un comer la carne? Y el primer, primero, primerísimo, loco, que también se lleva una torta. El curso es octavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!